...de este mega evento que se está dando desde ayer a hoy, aquí en el Hotel Amerian y que reúne precisamente a todos los que forman parte de la industria de la belleza en la región. Bueno, ¿cómo están llegando a este segundo día? ¿Con qué se están encontrando? ¿Cuál es la respuesta también de la gente de la industria que está presentada? Hola, muy buenos días. Primeramente, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos muy contentas por la expectativa, por el acompañamiento de la comunidad, por el acompañamiento de los comercios, de los emprendedores. Felices de que hayan venido desde otras provincias a elegir este evento, siendo que en la ciudad hubieron otros eventos como alternativa, pero eligieron este y gracias a Dios estamos superando las expectativas. Sabemos también que hay disertaciones, hay muestras de productos, de tendencias. Así es. La idea de este evento es justamente que la gente tenga acceso a enriquecerse no solo con capacitaciones, sino con las últimas de todo lo que es en la parte de herramientas y cosméticos que pueden. Entonces, están invitadas muchas marcas donde están mostrando, donde están dando las primicias también en algunos casos de algunas distribuciones que no estábamos en conocimiento en la ciudad, que son muy nuevas. Entonces, ahora, hoy por hoy, como decía recién Majo, estamos en un momento donde la gente vino y aprovechó no solo la capacitación, sino el conocer todo lo que es la parte de los productos y la herramienta en lo último de tendencia y moda. Estamos viendo marcas de primer nivel internacional que eligieron este evento. Estamos viendo marcas, sí. Ayer tuvimos la presencia de una disertante de República Dominicana, de un brasilero, así que hubo una diversidad de marcas. Se conocieron marcas nuevas. No sé si estamos autorizados a nombrarlas o no, pero muy felices de que la resistenciana, el resistenciano, el chaqueño, el correntino pueda tener acceso y conocimiento de cómo manejarse con otras marcas, ¿no es cierto?, que por ahí son las que no entran siempre acá a resistencia. Así que felices de poder aportar un granito de arena para todos crecer. ¿Para quiénes está destinado este evento? Por ejemplo, vemos en este caso hay una exposición de maquillaje, pero ¿para quiénes está precisamente destinado este evento? Bueno, algo muy importante, hoy por hoy el mundo de la belleza creció muchísimo. Entonces, nosotros si bien empezamos este evento enfocado a lo que es la parte profesional, nos dimos cuenta que hay un interés personal muy grande de saber. Entonces, ha venido muchísima gente que no son profesionales, que son autodidactas, muchas personas que no son tampoco ni profesionales ni autodidactas, sino que les interesa su imagen, su cuidado. Entonces, aprovecharon las capacitaciones y la presentación de las líneas para poder conocer y poder, porque no solo es una cuestión de capacitación, sino asesoramiento continuo con los profesionales que están dando los diferentes tipos de capacitaciones y demos en el evento. O sea, que todavía está abierto también a la gente que, si quiere venir, todavía van a estar desde todo el día. Así es, hasta las 8 de la noche, hasta las 20 horas vamos a estar. Los talleres que siguen son para todo público. Sigan talleres de fotografía, de buenos modales, de imagen, para saber vender más que nada su producto. Por ahí tenemos un hermoso emprendimiento, pero no sabemos cómo mostrarlo en redes, no sabemos cómo presentarlos, cómo presentarnos. Y los talleres que siguen van a ser fundamentales para poder empoderar a todos los emprendedores, a todos los comerciantes. ¿Invitación a la gente que nos está mirando para que vengan? ¿Todavía hay tiempo? Todavía hay tiempo, tienen hasta las 20 horas. No es necesario que sean profesionales de la belleza. Todo aquel que consuma belleza puede venir y todo aquel que está llevando adelante un emprendimiento está bienvenido para venir porque sin dudas va a llevar gran aprendizaje. Gracias.